abrimos contacto arrancamos el motor ya, de acuerdo este grupo electrógeno recién se ha hecho el mantenimiento preventivo, aparentemente bueno, está agotando 220 voltios me está generando 220 voltios pero eso no es suficiente para poder llevarle en este caso, ya para el trabajo, entonces hay tres puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta verificar el voltaje del motor verificar también la frecuencia de acuerdo, verificando la frecuencia que es la HZ es que voy a asegurarme que la revolución del motor está en su punto es decir, si este grupo electrógeno si bien es cierto, te trabajan a 3500 revoluciones por minuto de acuerdo, trabajando o sea, el grupo electrógeno tiene que el motor tiene que estar en 3500 revoluciones por minuto tiene que estar en 220 voltios y tiene que estar en 60 de frecuencia tres puntos muy importantes revoluciones, frecuencia de acuerdo y el voltaje de acuerdo esos tres puntos se tienen que tener en cuenta para que obviamente el motor trabaja tranquilo el grupo electrógeno trabaja tranquilo y estos equipos que tú vas a hacer trabajar también no se te queme ok aquí lo que estoy viendo verificando primeramente es el voltaje ok pero no me puedo confiar de eso entonces lo que yo tengo que ver también es la frecuencia en este caso estamos en Perú acá tengo un equipo ¿no es cierto? acá tenemos la placa de electricidad es una amoladora tenemos en la marca Maquita que dice que de 220 a 240 voltios te trabaja consume 3.3 amperios ok de 50 a 60 de frecuencia en este caso vamos a poner la 60 de frecuencia acá en otro país 60 de frecuencia y te consume 720 watts ok entonces me voy a asegurar de la frecuencia para poder obviamente este poder poder en marcha el equipo ¿de acuerdo? y también el voltaje si nos damos cuenta en el voltímetro cuando yo he medido me está saliendo 218 entonces ¿qué significa? de que yo tengo que ponerla por lo menos a 240 en 240 que es el máximo entonces es ahí donde yo me estoy asegurando que mis equipos con lo que yo voy a trabajar decía amoladora, rotomartillos o cualquier otro tipo de equipo más pues una soldadora también me va a trabajar perfectamente ok entonces ya arranqué el motor me está botando 218 voltios y yo quiero obviamente más voltaje entonces ¿dónde voy a regular cuando quiero voltaje? el voltaje mayormente yo le regule el AVR este grupo es electrógeno son gasolineros y te lleva una tarjeta de control el AVR que está en la parte posterior del generador ¿de acuerdo? entonces ahí vamos a regular el voltaje pero primero yo me voy a asegurar la frecuencia y la revolución del motor ok entonces vamos a arrancar nuevamente y vamos a medir la frecuencia vamos a ver en cuánto está ok arrancamos el motor vamos a seleccionar el multímetro frecuencia me está indicando que tiene 52 ok el multímetro me está indicando que tiene 52 de frecuencia entonces no está bien entonces yo tengo que subir la revolución del motor ahí me está indicando que no está 3500 revoluciones debe estar un promedio de 3200 a 3000 revoluciones por minuto entonces para yo subir la frecuencia a 60 lo que tengo que hacer simplemente es regular la velocidad del motor entonces estos equipos tienen un regulador que está en la parte de acá del carburador acá está el portafiltro seguidamente va el carburador y el regulador va en esta parte de acá ¿de acuerdo? no sé si lo observamos puedes activar tu linterno ya aquí está ¿ves? lo podemos ver ahí está ese señor de ahí es el acelerador cuando yo lo ajusto a la forma horaria el equipo va a acelerarse entonces con el multitester me voy a asegurar que suba 60 de frecuencia y es ahí donde lo voy a dejar entonces con 60 de frecuencia voy a saber que mi motor está en 3000 revoluciones por minuto ¿de acuerdo? entonces ya voy a asegurar mis revoluciones entonces voy a pasar a regular lo que es el voltaje ¿ok? entonces el voltaje está ahorita en 218 y yo tengo que poner el 240 entonces esos son los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para poder obviamente hacer trabajar mis equipos menores ¿ok? vamos a arrancar nuevamente para poder regular la frecuencia vamos a arrancar nuevamente 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 De acuerdo, entonces ya regulamos la frecuencia, con eso estoy seguro que está en 3500 revoluciones el motor, algo muy importante, ya estoy seguro que la frecuencia está en 60 y mi revolución de 3500, lo más importante. Ahora voy a verificar el voltaje, el voltaje sigue siendo en 218, vamos a ir a la parte posterior donde está el generador, donde está el AVR y vamos a regular el voltaje, le voy a enseñar donde tiene que regular para poder regular y desregular, o sea bajar y subir el voltaje, ahorita está en 218, yo quiero en 220, le subo un poquito más solamente, pero en este caso vamos a dejarlo en 240 porque hay algunos equipos que nos piden que tiene que tener un voltaje de 240 como pudimos ver en la amuladora. Vamos a arrancar el equipo, vamos a arrancar nuevamente para ver el voltaje. Esto viene la AVR, ¿eh? y ok hemos sacado la tapa de la parte posterior del generador y podemos observar que este es el AVR tipo riñón que lo llaman que llevan este tipo de generadores entonces nos podemos ver en la parte azulita hay un tornillito de bronze este es el regulador eso lo vamos a girar del lado horario o tal vez puede ser antihorario porque a veces son al contrario en este caso vamos a ver arrancando el motor vamos a girar para un lado y nos tiene que subir o bajar y de acuerdo a eso vamos a dejarlo en 240 vamos a arrancar nuevamente y vamos a ver en el AVR perdón, en el multitexter y vamos a subir el voltaje vamos a subir el voltaje y vamos a subir el voltaje ¡Vamos! Ya hemos subido el voltaje a 240, entonces ahí recién podemos decir que este equipo está listo para trabajar en el campo De la forma que anteriormente hay algunos clientes que solamente ven el voltaje El motor está bajo revoluciones, o sea no está calibrado a los 3500, solamente está en 3000 o 2800 Pero te va a generar el voltaje, te va a generar el voltaje pero la frecuencia está muy bajo, es decir el motor está muy bajo de velocidad Entonces hay que tener bastante cuidado, si ponemos a trabajar con ese voltaje de 218 como hemos visto inicialmente Y con esas revoluciones en esa cantidad de frecuencia, los equipos que va a pasar, primeramente se va a quemar el AVR ¿Por qué? Lo vamos a sobreforzar, en este caso el motor se sobrefuerza porque no está en las revoluciones necesarias Entonces hay que tener cuidado con esto, con el voltaje que hemos visto 240, la revolución de 3500 y la frecuencia 60 Ya nos podemos asegurar que el equipo está completamente operativo, ¿de acuerdo señores?